Necesitamos menos gritos y más lealtad, menos rencor y más solidaridad, menos partidismo y más esfuerzo en aras del bien común. Desde el Partido Socialista reclamamos hoy al PP un ejercicio de patriotismo. El patriotismo consiste en colocar el interés general de los españoles por encima de cualquier cálculo partidista y el interés de los españoles consiste en solucionar el problema de Cataluña, de la convivencia entre catalanes, del encaje de Cataluña en España. El interés de los españoles no pasa por agravar, por exacerbar, por excitar el problema en Cataluña, que es lo que están haciendo los protagonistas hoy de la concentración en la plaza de Colón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!